Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Skyrim. Como bien recordaréis, estoy en las puertas de Hibernaria. Acabo de pasar la prueba de la entrada esta. Lidia no sé cómo pasó porque no hice ninguna prueba. Y bueno, voy a intentar ir para adentro a ver qué puedo hacer. ¿Esta me acompaña o qué? La faralda esta. La faralda lleva falda. ¿Por qué hablas tan bajo? No se te escucha apenas. A ver, voy a subir un poco. Vale, voy a entrar aquí. Ah, qué bonito es. ¿Eres? Sí, te veo. Voy a trolearle un poco. Pero me oyes, es obvio. Hay algo que no funciona bien. Al menos voy haciendo progresos. ¿Por qué se escucha tan mal? No lo sé, pero bueno. Puede que haya una cuestión en la que tus habilidades resultarían útiles. Los diversos puntos focales de energías mágicas que rodean el colegio se han contaminado y deben limpiarse. No sé por qué, pero no me fío de los guantes que me pueda dar este tío. No tiene mucha pinta de ser un buen mago. ¿Y por qué tú me seguirás? Se supone que no eres maga ni nada. A ver, ¿por qué tengo un sonido tan bajo a todo esto? Vale, he subido un poco el sonido. Creo que ahora se escuchará mejor. Porque es que con cada juego tengo una configuración distinta y al final... ¿Qué coño es esto? ¡Aaah! 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 Creo que ya me he expresado con bastante claridad. ¿No puedo activarlo? Espera, tengo que usar los guantes estos, supongo. Eh, eh, eh. Atuendo. Guantes raros. ¿Dónde están? Montes ajustados místicos. Bueno, ¿qué son estos? No. No puedo hacerlo tampoco. Me, 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 me da su... Gema... ¿Pera qué? Gema añadido, no sé por qué. Pero bueno. No tienes un libro. Voy a leerlo contigo. Joder. Los... ¿Qué? ¿Cómo lo haces? Magos. Te doy la bienvenida al colegio. Ya lo he dicho. Más alumnos nuevos. Me sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente. Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? Muy bien. Fantástico. Sígueme, por favor. Y no te alejes mucho. El colegio de Ibernalia lleva siendo una parte importante de Skyrim desde hace milenios. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos. Es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. ¿Qué force más rara tienes? El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del Archimago. Aunque técnicamente es el Archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Sí, sí. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. Es la misma que tengo ya, da igual. Parezco un mago ya. Aunque tengo flechas en mi espalda, pero bueno. ¿A dónde me lleva esta? Ah, a la derecha. Es un gameplay muy emocionante este. Estoy haciendo un montón de cosas. Y hay bolas de luz. Nuestros miembros más recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro. Porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Ajá. Así que no puedo chillar aquí, eh. ¿No puedo chillar aquí? No. Intentaré no hacerlo. Cama con dueño. Pues no sé quién es el dueño, pero aquí no veo a nadie. Robar cosas. Punto focal místico. O ponerle esos guantes que... Sí, me da gemas inferiores de alma y cosas. ¡Uh! Escaleras. Y cosas. ¿Cerveza? Los magos estos. Está un poco mal hecho el Shader, como veis. Esto también se mueve, aunque debería moverse solo cuando lo veo yo por aquí. No detrás de la roca, pero bueno. Ah, siempre me fijo en esos detalles, aunque no debería. ¿Quién eres tú? ¿Eres un monje? Estoy trabajando en una investigación muy importante. Te lo aseguro. Cool. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, que os den a todos. Yo sigo con mi excursión. Ahora te mostraré tus aposentos. Ah. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Estos son mis aposentos. Estos son mis aposentos. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Muchas gracias. Tengo un montón de mierda. Esto me han dejado... Me han dejado oro y todo. Y carbón vegetal. Y anillo de plata con rubí. Sabéis que es lo que me gusta, ¿eh? Lo sabéis. Lo siento. Hay que lootearlo todo antes de... ...de seguir con la excursión. Coño, qué alta eres. Ah, es una elfa. Joder. No es inmensa ni nada, ¿eh? Aún con la actitud permisiva del colegio... ...hay asuntos que se pasan de la raya. No me gustan los elfos. Son muy feos. Maldita dos. Al comienzo tu profesor será Tolstir. Uno de nuestros hechiceros más apreciados. Vale. Tolstir será mi... ¿Y mi profesor? Aparentemente. Joder. Vuelvo de la universidad para encontrarme con otra. Dicen que las vacaciones son un simple cambio de rutina. Aparentemente es, ¿verdad? Demasiado simple esta escuela. ...ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices. Entra. Y si tienes algún problema... ...comunícaselo a uno de nuestros miembros. ...comunícaselo a uno de nuestros miembros. Pues vale. ¡Cool! ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿Puertas? ¿Abrillos? ¡Coño! No. No quiero ir ahí. ¿Qué te den? ¿Puedo abrir esto? ¡Sí! ¿Estos son los nuevos? ¿Ancano? No. ¿Ancano no es mi maestro? Este será mi maestro. Sí. Todas las del... ...Gandalf es mi maestro. Gato. La magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. ¿No está? ¿Y si no pudiéramos controlar la magia? Por supuesto, querida. Por supuesto. Ciertamente, todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control. El dominio de la magia. Es algo que tiene años, sino décadas de práctica y estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Gato hablador. Por favor, por favor. A esto me refiero exactamente. Qué pasada. Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el maestro será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Eh... Matar a todo el mundo. Bueno, parece que tus compañeros de estudios no están de acuerdo contigo. No le hagáis caso. Podemos hacerlo. Dadnos una oportunidad. De acuerdo. Tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Mira eso. Actuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? Creo que le gustó algo porque... ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? No. No es problema. Puedo enseñarte una custodia muy básica que te bastará para esta lección. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Sí, bueno. Con lo bueno que soy lanzando mierdas yo. Magia, 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 magia. Magia, 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 magia. Magia, 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 magia. Custodia. ¿Qué coño está? Custodia inferior. Muy bien. Tengo que añadirla a favoritos y a... ¿A qué botón tengo que añadirla? ¿Al 7? No, al 8. Pues al 8. Custodia a 8. Custodia 8. F8. Coño, 8 he dicho. Ah no, espera, que eso se hace desde aquí directamente. 8. Muy bien. 8 y 8. Gracias. No, no, no. Ah, aquí. Ahora, conjura el hechizo de custodia y manténlo. No te muevas. Venga. Vamos, bro, vamos. Ven a mí, bro. Coño. Sí, bueno. Acabas de tirar un hechizo de fuego, capullo. Quítate. Ahora, conjura el hechizo de custodia y manténlo. Venga. No te muevas. Ja. Excelente. Bueno, creo que es un comienzo excelente. Me gustaría que todos siguiesis para que todos los custodia y la custodia. Con hola. El colegio ha imprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sardal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos dónde se para. Esto es todo. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a no sé dónde para hacer no sé qué. Este es uno de los escasos lugares donde puedes recibir educación formal en las disciplinas mágicas. Ajá. ¿Dónde está el gato? Quiero hablar con el gato. Creo que hay un bicho raro en Skyrim. La magia no está muy bien considerada por aquí. Creo que mis padres me reservaron una plaza en el colegio el mismo día en que nací. Skyrim no podría ser más diferente de Elsewhere. Pero la magia... La magia es la misma. Vayas donde vayas. Tiene bigotes encima de bigotes. Origen. Izargo irá donde sea necesario para aprender más. Hasta la propia Oblivion, si es necesario. Aunque no hablen mucho de ello, la gente tiene opiniones muy radicales sobre el colegio y los que estudian aquí. Los callitas no son famosos por ser magos, por lo que Izargo tiene mucho que demostrar. No esperes que los nórdicos locales te traten con mucha amabilidad en cuanto a... Vais a callaros de una maldita vez, joder. Acabas de llegar, ¿no? ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel experto? No. Ah, eso está bien. Pero Izargo los dominará antes. Gato. Izargo se alegra de estar al fin entre magos que puedan seguir su ritmo. Los magos de Cirodil solo hablan de política. El sínodo y el colegio de los susurros están demasiado ocupados guardando secretos como para enseñar magia. Skyrim no era la primera opción de Izargo, pero Ibernalia no entra en política y se concentra en el estudio de la magia. Aquí, Izargo alcanzará la grandeza. Siempre hablan de sí mismos en tercera persona. Sí, sí. Pero tengo el sonido puesto en... En... Coño, ¿dónde está la configuración? En 5.1. Ni siquiera hay una opción. Porque suena como 5.1, pero yo tengo auriculares, así que... ¿Quién eres? ¡Hijo de puta! Muy bien. Vamos a ver. Mapamundi, L. Tengo que ir a unas ruinas, que no sé dónde están. Ni sepa qué, pero están ahí. Ruinas, ruinas, ruinas. Bueno, vamos a ver. Línea de comando, no gracias. No he dicho. A ver. LOL. LOL. Comando LOL no está disponible. Da igual. Diario, ¿dónde está mi diario? Tengo que hacer, tengo que hacer. Esto. ¿Y dónde está esto? Esto está... Aquí. ¡Oh, muy bien! Son las ruinas que vi antes. Muy bien. Pues iré para allá. Inmediatamente. ¿Quién eres, tío? Lo que aprendas aquí te servirá para toda la vida. O para varias vidas, si tienes talento. Qué bueno. Molo tu ropa, tío. No llevas mucho aquí, ¿verdad? Me he fijado en ti, pero todavía no hemos hablado. ¡Señor! ¡Qué modales tan anticuados! Soy Sabo Saren. Archimago del Colegio de Hibernalia. Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del Colegio. ¿He sido claro? Sí, sí. No, normalmente. A veces hay que correr riesgos, claro. Yo solo intento evitar muertes innecesarias. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que empeore la opinión que Skyrim tiene de nosotros. ¡Bah! ¡Hasta la próxima! ¡Eso es mi despedida, hijo de puta! Como alguno diga suscribiros a mi canal o como os plazca, ya me preocuparé. No tengo que usar esto, ¿verdad? No. ¡Sí! Adiós. No me interesa la charla inútil, pero... Sí, sí. Ayuda, claro que sí. Ayuda de un patético capucho como tú. ¡No! ¡Bull! Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir ahí. ¡Sep! Pues ahí voy a ir. Tengo que pedirte que pares. Que te den, joder. Bien, me alegro de que nos hayamos entendido. Unos gritos. Cancinos todos. ¿Quién eres? ¿Quién eres?